¿Estamos tomando rail? No me molesta Joder, el toque, hay un tombo ahí sospechando Exterminar el despacho del gerente Me envalo al tombo y queda pelas Me envalo al tombo y queda pelas Me envalo al tombo y queda pelas Escondes esos cabrones Si, 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 eso hago Me tengo la bolsa mierda Compactando cadáver Oye, ay, ay Guarda subiendo, guarda subiendo Ya, ya, ya La compacté y ya se tomó de mierda Guarda, guarda, guarda Guarda subiendo, está listo weón Lo puede ver Está pidiendo gaseosa Ahí está por el otro lado Está pidiendo su coca cola ahí weón Había un negro pidiendo gaseosa, un negro de mierda Ahora sí, explica weón Ya mira, vamos a hacer una misión Ahí te van a indicar nomás a ustedes David, tú sabes explicar weón porque yo puedo explicar Tú te estuviste al culo Ah, eso no es concesión a nadie Tenemos que planearnos, mira, las teclas ya tengo que explicar Pero, o sea, has... Es sentido común nomás Supongas, este... Después de este, de sigilo, no se pongan armas pesadas ¿Cá? Como es sigilo, no se pongan armas tan pesadas, pues Porque mira, este... Abajo tiene un número de... Sí, hay un número No, 19 Mientras más sea el número más alto Más visibilidad tiene, no? O sea, cualquier hueva que haga ya te... Te dejan al toque Mmm... Mmm... Puedo decir con un terno normal, no? Ah? No, sí, con... Con terno y grafos a piola Sí, con terno no le bajas armadura a todos Te bajas armadura y también Visibilidad Claro, claro, con armadura, terno y... Cuando te pones chaleco más... Más aumentas número, pues Por ejemplo, si vas con cuchillo, con... No seas huevada, pues O sea, pero ¿cómo me quitan mi arma principal? No se puede, no? Sí puede, sí puede Dale click nomás Dicen inventario Ahí dice inventario Click y pon... Arma vacía Ah, no, no se puede cambiar Sí se puede cambiar de arma Pero no se puede quitar No se puede Recursos... Es esto Ya, unas fotos Pero estoy bien, pe ¿Tú, David? ¿Vas a ir así con modo traco? Sí, así estoy bien Ya, porque uno se va a quitar ahora, pe Uno se va a quitar, no? Ya Oye, en los botequines... Yo estoy llevando un botequín ¿Quién lleva bala? ¿Dónde se ve eso? Ah, chucha Botequín ¿Torretas portátil? ¿Sirve? No, 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 no O sea, acá... No, no, no Si nos mandamos una cargada acá... Ganció Ganció, porque... Perdemos pues ¿Quién es mejor botequín y bala? Ya sabes, llevo... Llevo bolsas, pues Botequín, no... Llevan este... SM llevan SM SM y Mino SM... ¿Cuál SM? Ah, SM... SM... ¿Y las bolsas? Oh, pero SM es para ir a sigilo, Ivo Lleva... Llévate la bolsa, porque... O sea, en cada misión podemos matar... Máximo tres guardias, porque si matamos a más, van a sospecharme... Y... Se activan las alarmas Ok Entonces yo llevo la bolsa... Tú estás llevando el SM... Y si la... Botequín ¿Qué es eso? Botequín Ay, pero si vas a ir a sigilo... El objetivo es no... No sudar, pues Chuch... Bueno... Ya, entonces... SM llevo, entonces Sí, SM... Quítate esa nudillera eléctrica... Porque le vas a meter un lapo... Y el huevón... Como... El huevón... Como... Eso sí... Sí creo, sí... Una vez que te... Te expliqué esa huevada... Sí, pues... Le pega... El pata ahí... También está bien, ¿no? Mucho especialista... Sí, está bien, está bien... Nada que le diga a David... Porque ese huele... Le pegó una vez a un imbécil... Y tenía un rifle... Y como le pasé... Estaba disparando... El huevón... Y ella lo dejó todo... Fuey loca... ¿Ya está ya? Ya, con fajo de billetes... Le voy a pegar... ¿Ya está ya? Ya estoy ya... Estamos... Ya está ya... Dale, dale, dale... Traco, musquita, traco... ¿Qué podemos poner aquí? Ok... Vamos a hacer esto... Es este... Simulador de robo... Recuerda... Tenemos que mantener... Estas caras... No... 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 Espera, espera, espera... Está hablando... Está hablando del pata... Ahora sí... Explica... No te va a hacer nada... Con F marca... F marca la cámara... ¿Cómo marcas la cámara? Con F... F... No... No marca... No, no marca... Vos observador... No está permitido... Ah... Ustedes no tienen habilidad... No... Tú lo tienes... La va a marcar... Oye... ¿Qué fue? Yo tengo algo... Security cam over here... Watch out... Ahorita, ¿qué hacemos? Hasta acá atrás... Alguien tiene que salir de aquí... Yo me transformo ya... ¿Quién... ¿Quién me trajo? ¿Quién me trajo conmigo? Ya... Marco... Tú te quedas... Ponme los explosivos... Quédate ahí... El botón de las monedas... ¿Quién quieres? ¿Explosivos? No tengo explosivos, eh... No, no, no... Ahorita van a dar... Tú no vas a hacer campana... Sí, sí... Ok... Yo me he quedado con Wolf... Ya... David... No te pongas la máscara... Ya... Se puso la máscara... Soy... 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 Eh... Hay un guardia en camino... No creo que es un petón... Peatón... 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 Y si quédense... Porque te reconozco la fe... Cuando apuntes por arriba... Tranquilo... Todo tranquilo... Todo tranquilo... Todo tranquilo... Soy imbécil... Soy imbécil... Me pinta el pibb... Ahora... No quiero explicar... Perderes... Qué chulo... Cártelo... Tiego... Cártelo... El P-Lado... Es... Te es chulo... Cártelo... Tártelo... Pártelo... No te pegues con los guardias, te indica a mí y yo no pongo detenido Hay un guardia llenando hacia su puerta Ya estamos, señor Segundo piso Estoy marcando, estoy marcando Sube nomás, sube nomás Quiero que David busque al pelado, porque como él... Está mierda No, pendejo Te está viendo hoy Entra y busca al guardia, busca al pelado Ya, ya, ya Es que como tú no tienes más carácter, no te van a hacer ni pincho Oye, estoy con 75 de visibilidad, que me despido Es verdad Aquí estoy con el pelado No, 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 no Está aquí nomás, tú sobrablases acá Sobrablases, no hay ningún top ¿Cuál es la visibilidad, güey? Baja, baja Baja, güey Ya, a la mierda, hace prestigio Ya me maché el civil, güey, me maché el pelado Oye Nada Tengo una placa, tengo una placa Planta, planta el toque de los E4, muy bien Plantala, plantala Plantala, plantala, muy bien Sí, listo Oye, ¿Dónde pongo las placas, güey? Dime No, 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 yo tengo nombre Lo estás haciendo, lo estás hackeando Llegamos todo esto Ah, ¿qué tengo que hacer acá? Plantar la C4 Está plantado ya ¿Y el tienes? Está cediendo Se apuntó los de abajo Se apuntó los de abajo Cambiar de armamento Estar 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 Carro Estar Estar El ah si pego weon no eh en pleno es oh no 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 el toque el toque el toque el toque el toque carradita weon la verdad hemos causado ya aqui manco aplica en esto de speed we nooo entiendo la calle pero bueno va a ser un juego ah que a un minuto weon lo hacemos? todo esto fue solo para robar unas coches para ir hasta alli asi es o ya han asesinado al redor que han asesinado? si lo maté al pelado no te escucho nada Patea al pelado ah ya lo matabas ah encima huyas con tu mercancisa 28 segundos dice, pero me falta más de que 600 metros Yo si llevo, pero no sé ustedes, ¿no? Ok, fue, Gordy estaba acá, ¿no? ¿Cómo? ¿El punto sí retorno qué es? ¿Policía? Si, no, no meten cárcel, no meten a la cana, el toque Escapemos, escapemos Pero ya se ven yendo, ¿cómo es, no? Si, si Si, pero... Puta, que feo este maneja el coche, weón Si, se maneja bien feo, weón Ay, disculpe, weón, esta es la vida real Ya, denle, denle, denle Y tú sabes cómo es, ya Ok, al toque chupamos Vamos a ver me quedo con el pera entonces si no mas frio frio venga venga quedate con las minas no que alguien tiene que quedarse a ponerse a las minas ah yo me quedo bueno cuando golf es un bot no creo que ponga las minas no? no no pone si pines cuando lo pone oye que esta alertando guarda? el estilo esta en rojo eh? cuando ponen osea cuando sale el signo y ese signo se pone rojo que ya la cagamos ya si su nombre esta en rojo estan levantando sospechos ahi estan sospechando no es este nombre de colores pero el tuyo esta azul el de el esta rojo y el de mi esta verde ah ya chucha la primera cosa que dice filar 90 200 es tu 150 35 las balas es municiones municiones si si ah ya hay ambas balas oye se ha habido tu mal wey es el otro lado o que estas haciendo? se ha habido tu mal wey es el otro lado se ha habido tu mal wey es el otro lado si 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 es la mía mala mía de aprender a que? a que podes hacerla ah? mira mira esta esta es por aca arriba pochitia como subiste wey? hay una escalera ahi david hay una escalera ahi david hay una escalera No te han visto ¿Estamos tomando rail? Pero el toque, hay un tombo ahí sospechando Exterminar el despacho del gerente Le embala el tombo y queda presa Le embala el tombo y queda presa Escondes los cabrones Si, 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 eso hago Están en la bolsa mierda Compactando cadáver Que feo Guarda subiendo Lo compacté y ya se tomó de mierda Guarda subiendo Lo puede ver Está pidiendo canción Está pidiendo su Coca-Cola ahí weón Había un negro pidiendo gracioso Un negro de mierda Busca Carson, Carson Daniel busca No, 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 pendejo no, Carson Daniel busca Carson Daniel busca Carson, Carson Daniel busca Está abajo Puta no me jode, está abajo Ala weón Bajo Pero acá, pero acá Aquí voy, pero Marco la hace, Marco la hace Solo está aquí nomás, Marco si llega Marco baja Anda, anda mira, explícale No, es que problema Es que problema si que él entra ¿Quién sale a poner las minas weón? Ahí donde nos van a cagar ¿Me entiendes? Él sale ahí normal weón Apsu Si no Me tengo que matar al Me trae hasta abajo No, tú puedes entrar ahí normal Sin disfrazarte todavía Ah, en la sala de cómputo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate No, espérate No, espérate No me quieras Es que no estamos haciendo nada weón Déjalo chamear a mí Ese no era weón Ese no era weón Ese no era weón Pero que vamos a hacer weón Frío weón Frío weón Frío weón Digo Estaba acá pendejo La cagaste ya Estaba acá pendejo Frío eres weón Para hacer eso Fíjate, fíjate Fíjate cuánto le falta para poner mi SM Hay cosa que Porque no lo acabemos Cuatro minutos No, no, no Está mal David, la cagaste allá Si, uy, no pensé que Uy, uy, uy Mira, no pensé que llegaríamos Que tú llegarías Pense eso ¿Dónde llegar? Es que estábamos encerados weón Ah, no, espérate Ese es el tiempo que ha pasado ¿En serio? Si Ahorita vamos a soltar la alarma Por la culpa de David weón No es el que no lo ha pasado Está cagando Ayú No, 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 chico Lo he cagado, lo voy a decir Blanca Lo que me quiero hacer es Hasta ahora no logro hacer el no mercy weón No mercy no voy a dar Ah, sí, sí weón ¿Cuál? El no mercy es el del, eh? Ajá Uy, uy Ya ya, hackeé, hackeé Minas en camino Colo la bomba, colo la bomba Malte, me ha quitado Me ha quitado hace un minuto Si, me cae Ya nos cayo El grupo terna Planta, planta la C4, move Tiene eso, tiene eso Yo me concentro en los tombos Es que tienes estos tombos, está acá No Viste ni Como de mierda Vamos abriendo, no se puede abrir Marco, ponlo Ponlo bien rápido Que se estoy haciendo, completo Llave, no Me estoy trayendo un esclavo ¿Dónde están? Tres, dos, uno, ya A ver, mira dónde están A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Chopin llaves, chopin llaves Chopin llaves, chopin llaves, chopin llaves Ya nos vamos Chopin llaves Chopin llaves Chopin llaves Chopin llaves Oh, espérame hoy, Marco Lo siento weón, soy más lento de ustedes Tengo que presionarme Me subí como copiloto Dos minutos Dos minutos, un kilómetro ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? Ah, espérate weón, ya entendí como se conduce No se puede, se lo acaban Ahora sí, weón Fuckin chit, man Fuckin chit, man Puta madre weón Uy, gente Puta madre weón No me volte Hay un pata ahí chocado weón ¿Quién es? Soy yo Ahí está, te choco Hay otro pata colteado weón ¿Qué fue? ¿Quién es eso? ¿Vas a subir acá? Ahí te impulso, te impulso Ahí está Uy, ya fue, vaya ¡Muévete, David! ¡Uy, David! ¡Un minuto! El toque, el toque, el toque Y nos queda un minuto Estamos en un agenteato weón Ay, ¿qué fue weón? Jalen, me jalen, me jalen Malditos conos weón Malditos coneros Te va a decir como voltea el, su coche weón Ah, llevamos weón, llevamos weón Escúbalo, escúbalo, escúbalo Pasa adelante, pas adelante, pas adelante Pas adelante, pas adelante, pas adelante Ya lo viste, lo viste Escúbalo, ahí El toque weón, 20 segundos Eh, venga, venga, venga Venga, 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 venga Oye, que duro Como sea, como sea 15 segundos weón A, me fui Qué vaina ¿Ustedes siguen ahí? No, ya está bien Ya salimos Chame en premio, chame en premio Chame en premio, chame en premio Casi la cagano eh Tu pues ¿Una pinturita? Oh, ya la Ah, doble a mi alrededor Puedes comprar ahí Hay poca vayas a los ramos Pero la verdad es que tienes que tener perks de recolección de munición Porque esa weón, te quema el toque las balas Ah, lo pego Chame en premio Chame en el